Bien, ¿quién es el que me va a tocar? Voy a pagarle al que me toque, al que me falta la cabeza, al que me nope, y tal. Estoy pagando la hora, a ver. Llevan 10 años, llevan 10 años y nunca han podido, ¿qué pasa? 10 años no le dan. Ah, 10 años no le dan a Coscullera para tocarme. 10 años no le dan a Arcángel para tocarme. 10 años no le dan. No le dan a los 10 años. ¿Quieren 10 años más para tocarme? Lugar, ¿qué? Lugar es un tonto, papi. Lugar, Brian Mayer, unos tontos ahí que andaban con Brian Mayer, le pusieron un rifle en el pecho a Lugal y llegó llorando para donde nosotros. Que no me van a hablar, que se quede calladito y debe estar fronteando, porque él sabe que no me van a hablar del pasado, que yo hablo del pasado y lo escabrono a todos. Por algo van a Puerto Rico a hacer las paces. No es porque, porque sí, porque... Que no me van a hablar. Que no es Coscullo, no es Coscullo, yo era el que... El que no los dejé entrar a Puerto Rico. No era Coscullo. No me van a hablar. Para que yo no pueda hablar mucho, porque yo no me quiero ir a hacer... A irme preso por... Seguiré la película de los estúpidos estos. O bien sincero, y puesto para el que se me pegue, pues ya tú sabes, que te he dispuesto también. ¿En cojones metían? Ahora ellos quieren hacer el titititere, pero ahora van a tener que hacer el titititere, o quitarse, no sé, o hacer yo no sé qué. Yo me he tan malo. Y ya. Búscalo. Cómetelo. Don Germán, esos no son dos, Germán, de los de... De los de alcazatos esos, que están entrenados como policías. Esto no está entrenado, esto te come. Y ya. Si te me pega, te come. Ese yo no le puedo decir que no. Somos salvajes. Aquí no hay entrenamiento como los policías. Eso es de guardia. Lo he hecho viajera. Me voy. Me voy pa'l carajo, eh.